Hola amigos, hoy os traigo la previa del partido que va a enfrentar a Uruguay y a Bolivia en el Estadio Centenario y donde hay mucho debate en torno a quién va a jugar, a qué va a ocurrir, pero siento que se habla poco de fútbol y entonces creo que este vídeo está justificado por esa parte para poner un poco encima de la mesa lo que creo que puede buscar Bolivia en este encuentro contra Uruguay, lo que creo que tiene que buscar Uruguay y cuál es ese punto medio entre rotar contra el que seguramente es uno de los rivales más asequibles dentro de la eliminatoria sudamericana además jugando en casa pero siempre respetando al contrario y poniendo un once de verdaderas garantías que haga que no te dé ninguna sorpresa bien, vamos a pasar a la pizarra, aquí tenéis un poco la elección que yo he hecho he visto el partido de Bolivia contra Perú pero honestamente creo que es un partido que no tiene nada que ver con lo que nos vamos a encontrar en el Estadio Centenario, entonces ni siquiera he utilizado el mismo esquema que utilizó el seleccionador de Bolivia, el nuevo seleccionador de Bolivia, Zago entonces yo creo que Bolivia tiene que salir del Centenario a tratar de rascar un empate por lo que he buscado en las estadísticas a las que yo tengo acceso Bolivia nunca ha ganado en el Estadio Centenario, en Uruguay, nunca en la historia entonces eso nos tiene que dar una sensación o nos tiene que indicar por dónde tiene que ir más o menos el partido y cuál es la distancia futbolística entre los dos equipos además de eso, como digo, no es lo mismo medirte a Perú en Bolivia donde seguramente cuentas con unas condiciones más favorables y donde además te encuentras con una selección peruana que no está precisamente en su mejor momento invito a que quien no lo haya visto vea al menos los goles para darse cuenta un poco de la intensidad que tuvo el partido por lo que siempre comentábamos, que si la altura, todo esto pero es un proceso nuevo, es un proceso que se abre en Bolivia y que creo que no pasa por ganar en Uruguay yo creo que el partido que tenían que ganar dentro de esta eliminatoria ya lo han ganado que es el de Perú y ahora, bueno, me imagino que tratarán de sacar un buen resultado dentro de las posibilidades que tengan en Uruguay por eso, yo creo que vamos a ver un equipo que se va a poner en el campo 5-4-1 con Vizcarra en portería que se ha mantenido en portería incluso con el cambio de entrenador Medina Quintero, Saquín Sagredo y Roberto Carlos Fernández bien, los vamos a poner en defensa después Villamil y Justiniano, creo que puede ser el doble pivote con Henry Baca por derecha, terceros por izquierda y Moreno Martins, que sí, es un delantero ya bastante veterano pero creo que en estos partidos en los que necesitas aprovechar lo poco que puedas generar o lo poco que puedas llevar el valor a donde te interesa llevarlo me parece que Moreno Martins es interesante no sé honestamente en qué estado físico está evidentemente ya está lejos de lo que supo ser en algún momento pero creo que su experiencia y jerarquía le pueden venir bien a Bolivia en este encuentro en frente, la alineación de Uruguay como veis trae novedades yo honestamente siempre trato de respetar a todos los rivales en el fútbol porque cualquiera te puede ganar en cualquier partido por eso este deporte es tan maravilloso pero eso hay que ponerlo en un plato de la balanza y en el otro hay que poner el proceso el reparto de minutos y la búsqueda de sensaciones entonces alcanzando ese equilibrio creo que se puede obtener el mejor resultado que no es solo que se gane o que se empate sino que es también un poco seguir construyendo dentro de este ciclo de Marcelo Bielsa por eso he estado pensando en el tema del portero yo el otro día en el directo que hicimos comentaba que mi sensación era que Rochette podía continuar en portería y lo puede hacer perfectamente pero claro, luego me di cuenta de una cosa y es que si solo apuestas por Rochette si solo le das esa titularidad absoluta a Rochette en el momento en el que por ahí haya una expulsión por ejemplo haya una lesión que fue lo que pasó en Colombia tu segundo portero no es que no vaya a tener confianza es que verdaderamente no sabes para qué está entonces yo creo que es un partido como para darle la oportunidad a Mele honestamente creo que no es un partido en el que las bondades de Rochette vayan a marcar la diferencia y si en este caso las de Mele creo que va a ser un partido que se va a jugar lejos del área donde el portero puede ayudar y mucho en esa salida de balón incluso casi fuera del área por lo tanto creo que incluso tácticamente la inclusión de Mele podría ser buena así que yo apostaría en este caso por Mele después la línea defensiva tiene bastantes alternativas yo creo que la baja creo que está sancionado Matías Olivera si me estoy confundiendo os ruego me disculpéis pero creo que está sancionado Matías Olivera entonces creo que Viña que hasta donde yo se no tiene ningún problema físico va a ser titular en ese en ese lateral izquierdo y he puesto a Varela como lateral derecho también puede ser Bruno Méndez pero el tema está en que no creo que tengamos que ver Araujo en el lateral ni en el centro de la defensa pero tampoco en el lateral porque si convocas a un jugador como es Varela a Bruno Méndez ya lo has visto ya lo has puesto en el campo contra Brasil ya sabes para lo que está pon a Varela vamos a ver para qué está dale por lo menos 45-60 minutos que nos muestre un poquito del fútbol que tiene evidentemente un partido contra Bolivia tampoco es definitorio pero por lo menos sabes que puedes contar con él yo pondría a Varela por derecha y mi pareja de centrales sería para dos jugadores que necesitan minutos bien que son Cáceres y Jiménez Cáceres es el tercer defensa central del ciclo Bielsa creo que esto no no admite mucha duda yo siempre fui más de apostar por ejemplo por Santi Bueno pero ya ni siquiera está en esta en esta convocatoria así que me parece que entendiendo que Ronald Araujo es el mejor defensa central del mundo para mí y eso no está en duda es un tipo que además juega en el Barcelona es titular es titular en Uruguay creo que es un buen partido para sentarlo en el banquillo y darle continuidad a Cáceres que la está mereciendo que se está ganando este foco a pulso y a Jiménez que es un tipo que tiene que seguir acumulando minutos dentro del ciclo Bielsa y ganando esa importancia que seguro va a tener a futuro por lo tanto yo apostaría por Cáceres y por Jiménez después en el centro del campo y de nuevo creo que Ugarte está sancionado si me estoy confundiendo ya lo siento pero creo que está sancionado no hay ningún jugador dentro de la selección uruguaya en este momento que pueda sustituir a Ugarte no hay ese perfil en el resto de centrocampistas que tienen en la convocatoria Marcelo Bielsa ya que Fede Valverde no es eso Fede Valverde no es un pivote entonces creo que hay varias opciones si se prefiere armar un centro del campo con un doble pivote ahí podría entrar Valverde al lado de Ventancur esa opción existe pero para enfrentarte a Bolivia que me parece que va a ser un equipo muy tupido en defensa metido atrás que firma el 0 a 0 o firma cualquier tipo de empate yo creo que necesitas dar mucha altura ocupar mucho más los carriles más laterales es decir abrir a los jugadores de banda y tener jugadores por medio que entren bien entonces yo creo que ahí Ventancur y de Arrascaeta pueden encontrar ese punto más natural y necesitan alguien por detrás que se encargue entre comillas de hacer ese trabajo sucio ¿no? Carballo es eso no Carballo no es un pivote es un jugador con recuperación de balón con trabajo con físico pero es un tipo con ida y vuelta con todo y con eso es lo más parecido a un pivote que hay en esta convocatoria entonces le daríamos minutos a Diarrascaeta que es un jugador para el tipo de partido que nos vamos a encontrar ideal ideal para esos espacios para filtrar pases buscar disparos darle minutos y continuidad a Ventancur y ver para qué está Fede Carballo como sustituto de Ugarte insisto está la opción de Fede Valverde en un doble pivote con Ventancur pero yo creo que yo iría por esta bien yo iría por esta después la lesión de Maxi Araujo me parece que deja una duda razonable en cuanto a a la banda izquierda ¿no? hay varios candidatos está Canovio está Kike Olivera y está Facu Torres yo elegiría a Facu Torres me parece que también es un partido para que él entre para que tenga minutos para que se meta entre líneas para que juegue a lo que él sabe jugar por eso yo apostaría por Facu Torres y creo que Pelissi necesita continuidad es un jugador que en el Manchester United juega lo mismo que yo bien entonces no creo que haya ningún riesgo ni haya nada ya que juega en la selección de Uruguay y aquí por lo menos tiene minutos y tiene participación pues hay que sostener a Pelissi para tratar de que juegue los 90 minutos y no se olvide de hacer esto a ver si Tena que algún día pone la tele ve que juega en Uruguay y bueno lo puede poner aunque sea en un partido no sé que alcance pelotas o que haga algo porque la verdad que es una cosa terrible pero bueno Pelissi titular para mí yo creo que no hay ninguna duda y hay que darle esos minutos y esa confianza y arriba Luis Suárez bien no sé si es el partido de despedida de Luis Suárez o no cuando acabe el partido evidentemente haremos un análisis como siempre hacemos y luego quiero dedicarle un vídeo a analizar a Luis Suárez vamos a ver a Suárez bajo Marcelo Bielsa evidentemente es un partido muy particular es un partido contra Bolivia en el estadio centenario o sea no es lo mismo que jugar la bombonera contra Argentina pero bueno nos va a servir para ver para qué está Suárez y además dentro del contexto del partido que nos vamos a encontrar y vamos a pasar a las fichas un poco para explicarlo dentro de ese contexto de partido yo creo que Suárez puede ser fundamental porque Bolivia o mucho me equivoco yo o grandes tramos del partido se va a meter atrás te va a negar los carriles interiores y va a dejar el delantero como un mercenario como un verso libre por aquí un guerrillero tipo ahí si cae alguna y entonces lo que tú vas a necesitar exactamente es tratar de percutir desde fuera hacia adentro y ahí en ese hacia adentro es donde Luis Suárez puede ser diferencial yo pondría a Suárez por aquí buscando estos intervalos que pueda haber entre la línea de tres que creo que va a sacar Bolivia ¿verdad? Pondría a Facu Torres no tan abierto siempre los bandas los abrimos en este partido creo que no va a ser tan necesario me parece que Facu Torres y Pelistri no tienen que estar pisando la línea de Cal en este encuentro ahora explicaremos por qué con Bentancur con De Arrascaeta con Carvallo y ahora sí Viña y Varela por fuera ¿verdad? con Cáceres y con Jiménez que tienen que ser los que se hagan cargo de Moreno Martins ¿no? entonces necesitas básicamente ocupar de manera eficiente los espacios que te puedas encontrar ¿cómo creo yo que se tienen que hacer eso? bien pues con varias alternativas la primera es que no hay que confundir amplitud con profundidad no es lo mismo bien la amplitud en este caso en esta formación la están dando Viña y Varela la amplitud sirve para estirar al rival para sacar a los laterales fuera la profundidad es honestamente muy difícil necesitas un jugador súper dotado para que haya un tipo que te dé amplitud y profundidad porque eso significa que constantemente se pega a la línea de Cal y supera y desde aquí pues ahí ya pone pone el centro hace lo que sea eso es amplitud y profundidad pero aquí no hace falta yo creo que Viña y Varela son buenos jugadores pero tampoco son exactamente eso entonces la amplitud te la tiene que dar Viña y te la tiene que dar Varela la profundidad te la tiene que dar en este caso Facu Torres ¿verdad? y Pelis y son los que tienen que percutir por ese por ese intervalo bien para tratar de desmontar la defensa de 5 básicamente donde Bolivia no compre donde Bolivia decida bueno que Viña que haga lo que quiera yo cierro a Medina y yo cierro a Fernández ahí se tiene que dar la alternativa de buscar un balón no es un balón por alto bien no es un pelotazo es un centro que pueda generar cosas porque evidentemente a esta acumulación de jugadores la puedes vencer con combinaciones por dentro porque eres muy bueno ¿verdad? pero siempre tienes que tener la alternativa de buscar este este balón que pueda poner Valera desde tres cuartos de campo este balón que pueda poner Viña desde tres cuartos de campo y tratar de tener superioridad en lo que puedas en esa parte ¿no? o sea poblarla con evidentemente Luis Suárez ¿verdad? Suárez siempre fue un tipo más de atacar y de anticipar al defensa central pero también tiene el movimiento de ir al segundo palo ya lo vimos en los goles que le hizo a Botafogo con Gremio entonces por ejemplo si la pelota sale de Varela sale de la derecha pues aquí Suárez por ejemplo puede ir a atacar el primero Facu Torres puede venir para acá Diarrascaeta Ventancur puede cubrir el rechace ¿verdad? y ahí se trata de meter a Bolivia muy atrás evidentemente con combinación con un pivote que cambie constantemente de banda pero a este equipo a este tipo de planteamientos con lo que suele proponer Bielsa se le ataca desde la banda se le ataca desde primero amplitud luego profundidad y luego un balón entonces si tú estás aquí ya pues aquí te puede buscar el desmarca a la espalda de Pelisti y aquí la jugada ya es otra ¿verdad? yo creo que va a estar ahí el partido más que en las combinaciones estilísticas por el centro del campo entre Ventancur de Arrascaeta que pueden pasar pero para eso necesitan esos espacios necesitan esa amplitud y esa profundidad yo creo que el partido va a ir más o menos por estos derroteros ¿no? pero bueno nada yo creo que es un partido en el que Uruguay es claro favorito no solo por la estadística no solo por la historia es también por la calidad de los jugadores que puede poner Uruguay y la calidad de los jugadores que puede poner Bolivia ahora es un partido que hay que ganar pero es un partido que no está ganado ¿bien? esa es una gran diferencia se ha ganado a Brasil perfecto se ha ganado a Uruguay o sea a Argentina perdón perfecto pero no se ha ganado a Bolivia todavía así que hay que salir hay que hacer las cosas bien y también dar ese reparto de roles ¿no? ver para qué están este tipo de jugadores con esta alineación que hemos propuesto yo creo que todavía queda espacio para si hay que pisar el acelerador poner jugadores más ofensivos todavía está Valverde por ahí está Darboy Núñez o sea hay gente que puede entrar y si el partido se da como yo creo que se tiene que dar con una victoria clara de hecho yo he revisado las estadísticas y últimamente lo más habitual es un 4 a 2 a favor de Uruguay si el partido va por esos derroteros luego bueno pues se pueden repartir otros roles o podemos ver otro tipo de cosas ¿no? pero cero confianza cero confianza es un partido oficial es un partido serio ya veremos a ver si es un homenaje para Suárez o no es un homenaje para Suárez pero no creo que a Suárez con todo lo ganador que es le haga ninguna gracia que el homenaje o la despedida o lo que sea sea en un partido que no sea una victoria contra Bolivia en el centenario entonces creo que lo primero es eso y el resto es secundario y hablaríamos de ello después así que nada a despedirse del año como es como tiene que ser este creo que es el camino y a vosotros lo de siempre si os gusta el vídeo si os gusta lo que hacemos si os gusta la locura de Bielsa déjame un me gusta comenta suscríbete comparte el contenido que parece ser que a YouTube eso le encanta envíaselo a no sé a tu tía a tu abuela a tu primo a quien sea se lo envías y a su YouTube parece ser que le gusta y nada muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!